... Sobrevivientes y agradecidos acompañamos Señor con paso firme. Este es el lema para el recorrido de este año de la Sagrada Imagen del Señor de los Milagros, tras tres años de quedar suspendida la tradicional procesión a causa del COVID-19. El alcalde de Lima resaltó la total disposición de la Municipalidad de Lima para que se realice el recorrido de los fieles. Siempre las calles de nuestra sociedad estarán abiertas para el Señor porque indudablemente nos da esa fortaleza y esa fuerza de seguir viviendo hacia una construcción de una sociedad solidaria. El primer recorrido se realizará el sábado 8 de octubre, iniciando por la avenida Tacna, pasando por Emancipación, Girón Conde de Superunda, para luego dirigirse nuevamente al Santuario de las Nazarenas. El martes 18 el recorrido iniciará también por la avenida Tacna, pasando por el Hospital 2 de Mayo y teniendo como punto final la parroquia Nuestra Señora de las Victorias. El martes 19 de octubre el Cristo Moreno pasará por la avenida 28 de Julio, Plaza San Martín y Santuario de las Nazarenas. El viernes 28 de Julio la procesión ingresará al Hospital Loaiza y finalmente el último y quinto recorrido será el 1 de noviembre, iniciando por la avenida Tacna, Girón Callao y la avenida Emancipación para retornar al convento de las Nazarenas. De que en esta oportunidad nuestro municipio saldrá al encuentro del Señor con una presencia y no dejaremos de brindarle justamente, rendirle el culto y el honor a través de nuestras flores. Por temas de seguridad y decisión de la hermandad del Señor de los Milagros, la imagen no pasará por la Plaza de Armas. Asimismo, Cisol Salud acompañará el paso de los fieles para que cualquier emergencia sea atendida con prontitud.